¡Suelta y baila! ¡Suelta y baila! ¡Suelta y baila! ¡Y baila de nuevo! ¡El patito! ¡Bajo a gusto, mami! ¡Hoy se espera! ¡Tipiqueando! ¡Canta, Joby! ¡Pendeféz tu casa! ¡Oce ahora! ¡Suelta y baila! ¡Suelta y baila! ¡Suelta y baila! Si la morenita voy a fumar a tus señores Por en el lente, fumar a tus señores ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué danse? La familia gustan José Rodríguez Ahí está tu hijo ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nexo! ¡Ay! En esta ocasión el típico es Siendo ¡Nexo! ¡Eca perfecto! ¡Yess! ¡Chu chu! Oye, Yomi Pachúcaselo A Evo Inespinal Y si la morenita baila, la fiesta se compone Morena, eh, eh, la fiesta se compone La fiesta se compone Pa' bailar enfocarte La fiesta se compone Morena, eh, eh, la fiesta se compone Ella baila como él La fiesta se compone Mire la morena, eh, la fiesta se compone Y que la morena De fiesta se compone Y del abuena La bicanela Como una vela Venga ese enprendío Hay como un fogón Ella baila y baila Venga ese enprendío Venga ese enprendío Venga la gordita Venga la morena Venga la plaquita Venga su piel ligera Venga la gordita Venga la morena Venga la gordita Venga la morena Venga la gordita Venga la morena Y ese clan, perfecto, si baja la perra, on fire, nunca, hoy si Oye, Pina, escucha, escucha, que como lo pican los metales, pícalo, pícalo Ay, que bajo, un sol, quece, quece, de comiendo, guau guau guau, de comiendo Gustavo López Se va a acabar Jogárate baby